¿Qué es la palabra el diputado Alberto Acevedo? Tiene la palabra el diputado Alberto Acevedo. Gracias, Presidenta. Estamos frente a un proyecto de ley absolutamente innecesario, completamente exorbitado de la realidad. Estamos con un espejismo, manejándonos en la creencia o haciendo creer que queremos proteger a los jubilados y ese 11% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que está en tenencias accionarias en 46 empresas privadas. Pero la verdad es que estamos haciendo otra cosa, estamos creando un nuevo organismo burocrático, muy costoso, con 5 directores inamovibles, designados expresa y expeditamente en 30 días, precisamente para dejar instalados y atornillados en los cargos seguramente a amigos que han accedido a esas funciones, no por concurso de antecedentes y oposición, sino por amiguismo, influencia o vínculos políticos. Nadie puede afirmar seriamente, razonablemente, que automaniatarse para la disponibilidad, para el manejo y administración de acciones en poder de la ANSES en el dominio privado del Estado, significa un avance progresista en favor de la protección y del favorecimiento de los intereses de los jubilados. Yo creo a esta altura que debe haber habido alguna palabra de alguno de los representantes de estas empresas, no sé si Alto Palermo o alguna otra mucho más importante, Molinos, por ejemplo, que interesó a algún sector gubernamental para que propiciara y terminara en esta iniciativa de ley que estamos tratando, porque esto transforma a las acciones del Estado de ANSES en los socios bobos de esas 46 empresas, socios bobos que no van a poder disponer en el momento velozmente y oportunamente que hay que disponer frente a un vaivén del mercado financiero, en protección precisamente de los intereses que están administrando. En qué lugar, en qué país, en qué racionalidad, en qué ámbito puede pensarse que una necesidad de mayoría especial de 2, 2 tercios es menester para poder administrar acciones en un mercado volátil que tiene vaivenes, oscilaciones, fluctuaciones, que tiene todo lo que sabemos que tiene un mercado financiero accionario. Esto es desopilante, señora Presidenta. Creo que además tiene una vulneración de principios constitucionales. No sé si el artículo 17 de la Constitución, pero sin duda introducir una mayoría especial de los 2 tercios para una cuestión de administración simple que ni siquiera se trata de acciones del dominio público del Estado, aunque esta ley que estamos tratando intenta transformarla en eso. Realmente me parece que estamos frente también a una situación de flagrante inconstitucionalidad como tantas otras que se han producido en el discurso de los últimos años con estas leyes que parecería que quieren resolver mediante retórica legal cuestiones que hay que resolver mediante buena administración. Y quiero referirme, para terminar, a lo que decía el diputado informante de la mayoría sobre el Estado fuerte. Dice que van a dejar el 10 de diciembre un Estado más fuerte. Más fuerte un Estado que tiene 30% de pobres, que tiene 34% de trabajo en negro, que tiene 3 años sin creación de empleo privado, que tiene la pérdida de la soberanía energética, que tiene la caída de las reservas y ni hablar de las de libre disponibilidad, que tiene el colapso de las economías regionales, que tiene la infraestructura vial semicolapsada, que tiene salarios en un 50% de los salarios en blanco menores a 4.000 pesos mensuales, que tiene un millón y medio de jóvenes que ni trabajan ni estudian, que tiene 50% de alumnos del secundario que desertan y que no culminan sus estudios, que tiene 238.000 millones de pesos de déficit, que tiene una inflación 28 barra 30% anual, segunda inflación mundial, que tiene parte de zonas de su superficie territorial desvinculadas del monopolio de la coacción del Estado bajo control del narcotráfico, que tiene una deuda interna con los jubilados, por ejemplo, hablando de los jubilados, que se le debe el 82% que establece la Constitución y que es una deuda que tenemos contraída con ellos como otras deudas sociales, como por ejemplo la deuda que tenemos con los pueblos originarios que dicen que porque es una cuestión cultural no podemos combatir realmente su desnutrición que tanto nos castiga y golpea, flagela y azota de cada tanto en tanto cuando aparecen las noticias sobre algún muerto, que tenemos un Estado fuerte que deja fenomenales desequilibrios macro y micro económicos y sobre ese panorama, en ese escenario, nosotros estamos haciendo una ley, sancionando una ley que deja de lado a las acciones de Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima, por ejemplo. ¿Y por qué las deja de lado? ¿Por qué deja de lado las acciones de ferrocarriles? ¿Por qué deja de lado las acciones de AISA? ¿Por qué deja de lado las de YPF? YPF de paso sea dicho, donde no puede intervenir la Auditoría General de la Nación. Es decir, son todas anomalías en una construcción que quiero terminar con esto. Yo escuché varias veces esta tarde hablar de soberanía. Por favor, esto no tiene nada que ver con la soberanía, no tiene nada que ver con la filosofía del movimiento nacional, no tiene nada que ver con la filosofía de ningún carácter. Esto es una ley, parecería traída de repente por alguna circunstancia que es o el interés de los 46 empresarios, grandes empresarios privados, donde hay acciones que quieren transformar en socios bobos a los accionistas de ANSES o que quieren atornillar encargos de esa nueva burocrática y costosísima agencia que se quiere crear. Gracias, diputado. Nos oponemos, señora Presidenta, a este proyecto de ley. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.